Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si son nuevas por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y como pudieron ver en el título, hoy vamos a estar haciendo el video en la que mi amiga Roxy McMichael me etiquetó así que me tiene muy muy nerviosa en qué rollo me he metido Chicas, al momento de que yo suba este video no sé si ya habré dado a luz y estoy a puntico de dar a luz porque estos últimos días he estado grabando muchísimo contenido para ustedes para no abandonar el canal Ya tengo aproximadamente 38 semanas, así que estamos muy muy cerquitas de ya conocer a mi segunda princesa Pero bueno, vamos a comenzar. Primero que todo le quiero dar las gracias a todas las chicas que por mi Instagram que si no me siguen vayan a seguirme, es Roxy Bella. Me dejaron mensajes tan pero tan lindos Por ejemplo, una dijo que es mi sosa make-up, me dijo creadora de contenido, admirable Varias de ustedes me dijeron sencilla, honesta, me escribieron palabras súper lindas que me llegaron al corazón y son cosas que siempre estaré agradecida con ustedes porque gracias a ustedes es que estoy aquí sentada dándole lo mejor de mí cada cada día Pero voy a comenzar con lo que asumen ustedes de mí por yo ser una youtuber Y una de las cosas que me dijo Itzelcueva02 es que no lavas las brochas hasta que ya no tengas ninguna limpia Ay mi amor, ¿para qué te digo que no? Sí, sí Gracias a Dios tengo bastantes brochas y las puedo ir lavando Ustedes saben que uno de mis productos favoritos es esto de Cinema Secret que es para secarla al seco Así que normalmente las brochas que siempre estoy lavando son las que son para bases de maquillaje que los productos llegan mucho más adentro Y sí, cuando ya no tengo casi que ninguna limpia es cuando ya decido lavarlas Otra de las preguntas que se repitió muchísimo es que tienes mucho dinero que gracias a YouTube ganas demasiado dinero que eres millonaria, que eres rica y todas esas cosas Para serles bastante franca y sincera, YouTube es como otro trabajo Como si hubieses estudiado alguna carrera de ingeniería alguna carrera de contaduría pública que fue lo que yo estudié Siento que te da para vivir de manera cómoda Por ejemplo, en mi caso, pero sé que a veces eso depende mucho del contenido que crees de dónde se ve tu contenido, si se ve más en Latinoamérica, si se ve más en Europa Todo eso también va a depender de cuántos ingresos generes en YouTube No te puedo decir que soy millonaria, que soy rica porque no lo soy Lo que sí puedo decir es que gracias a esto que tanto me gusta Gracias por todo su apoyo Puedo tener una mejor calidad de vida Que por ejemplo pude comprar una mejor cámara, unas mejores luces Y que poco a poquito de lo que yo vaya generando Puedo ir y seguir invirtiendo en esto que tanto amo y me encanta Pero de que si te puedes volver rico en YouTube No creo, o sea, siento que para eso debes de invertir en otras cosas Como por ejemplo sería Jeffrey Star que invirtió en su marca de maquillaje Si ustedes siguen a los youtubers como más top, que sería Luisito Comunica No sé, Jukilop que está muy de moda Ustedes sienten que ellos son millonarios Así que hagan la comparación entre ellos y mis números Porque eso va a determinar cuántas personas te ven Y ahí pueden ustedes ver que no es que somos millonarios Sino que gracias a lo que hacemos Gracias a subir videos que llevan muchísimo trabajo Ustedes ni se imaginan O sea, esto es un trabajo de lunes a lunes Puedes tener una mejor calidad de vida Así como lo tendrías con otro trabajo Otra de las preguntas es Liliana.dziv.ortiz Me pregunta que cuando sales a la calle La gente te ve como una bloguera Y no como una persona común No, de verdad que yo he tenido Todo lo contrario, mejor dicho Me ven como que guau O bueno, no sé, así lo veo yo Por ejemplo, una vez recuerdo que estaba comprando cosas de Navidad Pero yo fui con mi peor fan O sea, como peor pude salir Así salí Y estaba comprando cosas de Navidad Y recuerdo que alguien me reconoció por mi voz Que estaba hablando con mi esposo Preguntándole algo Y la persona estaba en la segunda línea O sea, no me podía ver Pero me podía escuchar Y esa persona cruzó Y cuando me vio fue como que Oye, tú eres la prima, hermana De Roxy Bella O algo así Y yo como que No, soy yo Ella me imagino Que se esperaba otra cosa A verme súper maquillada Arreglada como ahorita Pero eso no sucede todo el tiempo Así que Esa es una de las cosas Que me ha pasado bastante Bastante curiosas Otra de las cosas Que sí fue Que creo que ya lo he mencionado anteriormente Es que una vez me asustaron Porque yo venía con mi bebé Y un carro aceleró Porque me se dio cuenta Que era yo Y yo pensé que me iban a atropellar Con la bebé Y yo me asusté demasiado Y esa persona se dio cuenta Entonces como que Esos tipos de reacciones No se lo esperan Pero yo también soy una persona normal Y muchas sí me han dicho Como que Ay, mira, no pensabas Que tú pudieses salir así A la calle Y yo, no Claro que sí, mi amor Yo te salgo Con las peores fachas Sin maquillaje Con pijama Y pantuflas Yo creo que ya esto Se está volviendo Más preguntas personales Pero alguien me dice Que a veces eres demasiado honesta Y es bueno Pero no a todas las personas Les gusta Y creo que Sí, esto es verdad Cada chica que sube contenido A sus canales Tienen una personalidad Totalmente distinta Y a veces suelen Como que Hacer comparaciones Entre unas u otras Ya sea por técnicas De maquillaje Ya sea en su forma de hablar En su forma de hacer Alguna reseña Y tienen que entender Que somos totalmente distintas En cómo percibimos Y hacemos las cosas Cada una Tiene su talento Cada una Es buena En lo que hace Y no necesariamente Yo tengo que hablar O maquillar O decir Lo mismo Que diga Otra persona Porque cada cabeza Es un mundo Y pensamos De diferentes formas Gracias a Dios Esta es una comunidad O YouTube Te permite Ver los diferentes Puntos de vista Y así tú Tomar una decisión Lo que sí me he dado cuenta Es que a muchas personas Quizás le molesta Porque soy muy tajante Yo soy muy blanco O negro Gris Como que me produce A mi conflicto O sea O me gusta O no me gusta O bueno Puede ser Pero para estos tipos De personas Soy como muy así Entonces A veces eso suele Caer mal A las personas Pero algo Que yo siempre He hecho aquí En mi canal Es que así he sido Desde que comencé Siempre les he dicho Cómprenlo Porque si vale la pena Van a invertir En un producto Que si les va a funcionar O les puedo decir No lo compren Esto no sirve Aquí van a perder Su dinero Hay productos De mejor precio Tienen mejor calidad Y bla 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 Entonces siempre He sido muy así Y las personas Que van llegando Quizás no conocen Esa personalidad De mí O no saben Cómo yo he venido Desarrollando mi canal Y puede ser Como que Ah O sea Como que fue muy grosera En la forma En que lo dijo Siempre he dicho Que no busco Quedar bien Con alguna marca Sino quedar bien Con ustedes Que es mi propósito Y ahorita Lo que estoy tratando De hacer Es como que Decir las cosas Un poco más suave Pero sí Siempre van a conseguir Aquí en el canal La verdad De lo que opino Sobre un producto De belleza De maquillaje O de lo que sea Es mi opinión Bastante Bastante Personal Mari me dice Asumo que te estresas Al grabar Y al editar Gracias a Dios Tengo un editor Que estuve buscando Hace poco tiempo Y nos los hemos llevado Bastante bien Creo que entiende Muy bien Mi punto De vista Eso hace alrededor De un mes O dos meses Prácticamente Así que ya ahorita En estos momentos No estoy editando Mis videos Aparte que con el embarazo Se me hacía Súper Súper complicado Porque estar Tanto tiempo sentada Es más Ahorita en estos momentos Este maquillaje Lo habrán visto Ya en el canal Y ya siento Los pies Como dormidos Y es porque No puedo estar Tanto tiempo sentada Imagínense estar grabando Y a la vez Sentarme a editar Los videos No quiero pasar Por todo Ese estrés Y mi bebé Creo que tampoco Se lo merece Así que Gracias a Dios Me puso un angelito En el camino Que ahora me ayuda A editar En cuanto a grabar Los videos No es que me estreso Sino que me gusta Que me salgan Las cosas bien Si este video Por X o Y Siento que el audio Quizás no esté tan bien Que no me exprese De la mejor forma Creo que si Lo borraría Y lo volvería a grabar Me gusta Hacer las cosas bien He grabado Muchísimos videos Que no me han gustado Porque siento Que no expliqué bien Que no me Expresé De la mejor forma Y los borro Porque quiero subir Contenido de buena calidad Aquí al canal No sé si eso sea Yo creo que si A veces es un poco Estresante para mí Y frustrante Saber que lo tengo Que volver a hacer Pero el momento En que yo me siento Es como que ya O sea Ya lo voy a hacer bien Vamos otra vez de nuevo En que fue lo que fallé Y siempre soy muy positiva Porque me gusta Transmitir Lo mejor de mí Me molesta Cuando yo misma Veo mi propio video Y digo ¿Qué hice? ¿Qué mostré? ¿Por qué No enseñé esta parte? O X o Y Y hay una de las cosas Que tenemos que recordar Es que todas somos Seres humanos Que todas nos equivocamos Y que quizás a veces Pensemos que lo estamos Haciendo de la mejor forma Pero ya después Con tu cabeza fresca Después que pasen los días Lo ves y dices No, esta no es Roxybel O Roxybella La que las personas Están acostumbradas a ver No es el contenido Que yo quiero poner En el canal Porque quiero que sea Mucho más informativo Mucho más instructivo Y esas son las cosas Que quizás a mí Me estresan O me frustran Porque no quiero subir Esos contenidos Así que no aporten Nada Así que bueno Hay dos aquí De las preguntas Que como que Es en serio Hay una que dice Que eres muy comelona Y que cuando Solamente vas a grabar Es que te arregla Saludo Y en realidad sí O sea yo siempre Ando bastante cómoda En mi casa Con unos pantaloncitos Bastante sueltos Una camisita Bastante suelta Siento que No tengo la necesidad Como de peinarme Súper lindo O mucho menos De maquillarme Para estar aquí En mi casa Me gusta estar No sé Libre Bastante Yo Cómoda Y si Por alguna razón Tengo que salir Al supermercado No crean que me voy A vestir O arreglar No mi amor Yo me voy Los primeros zapaticos Que consiga Y me voy Así que muchos Se sorprenderán Cuando me ven Por la calle Otra de las preguntas Que también Me dijo Como que Supongo que eres Coda Coda me supongo Que agarrada Que no Gasto mucho dinero Y esas cosas Y Tengo un punto de vista Y no Y no creo que todas Estén de acuerdo conmigo Todas tenemos Diferentes opiniones Pero siento Que ahorita O mejor dicho Desde hace ya Bastante tiempo Yo personalmente Pienso Que no es tanto Lo que ganes Sino Como lo ahorres Y como lo puedes Volver a invertir Tú puedes tener Un salario mínimo Pero si tú Tratas de ahorrar Para una meta En específico Que tú tienes Puedes obtener Mucho más Que en gastarlo En cualquier otra cosa Siento que a veces De las cosas Más económicas Y eso se lo he demostrado Pueden sacar Cosas maravillosas Aunque sí Hay veces que es preferible Invertir un poquito más Porque vas a obtener Mejores resultados Y esto lo hablo En cuestiones de maquillaje En cuestiones de cosas De belleza Pero No soy De gastar Mi dinero En cosas innecesarias Siempre que voy a comprar algo No sé por qué Como que me lo pregunto Lo necesito Si le voy a dar uso Si va a ser Indispensable Para mí O va a ser Simplemente algo Que me guste Va a pasar de moda Y ya después No lo voy a volver a ver Ni a tomar en cuenta Esas son cosas Que siempre Siempre me pregunto Antes de comprar algo Tengo 24 años Pero siento que El futuro Tanto mío Como de mis hijas Y de mi familia Va a depender De todo lo que yo haga En estos años En cómo yo ahorre Mi dinero En cómo yo invierta Mi dinero En cómo Pueda Darle mejor uso Tú ahorita Puedes tener Una vida de lujos Te puedes Gastar tu salario En las prendas Más nuevas Que hayan En los zapatos Más cool Que estén ahorita Pero después Siento que más adelante Te puedes arrepentir Un poquito Y decir ¿Por qué mejor No ahorré Para poder hacer esto? Y que esto Me iba a permitir Comprarme la ropa Más cool Que está en el momento Los zapatos Más nice Que existan Así que siento Que es una cuestión De pensar Mucho más allá En vez de vivir El presente En cuanto a dinero Estoy hablando No en cuanto a los momentos De tu hija No en cuanto al dinero En mi caso Ahorita tengo dos niñas Que tengo que velar Por el futuro de ellas Por los colegios Por si se llegan A enfermar Porque quiero darles Una buena calidad de vida Entonces siento Que quizás Mi mente está Como que Bueno Ustedes pensarán ¿Qué le pasa a Roxy Bella? Pero siento Que cuando tú Te conviertes madre Piensas aún más allá Y dejas esos A veces como caprichos De que Ay bueno Me quiero dar este gusto Pero no todo el tiempo Sino Una vez en cuando Y así No sé chicas O sea Es algo que Que se me ha metido En la cabeza Es algo que He estado practicando Desde que empecé A vender comida Ustedes han visto Que con granito A granito Yo he obtenido Mis cosas Pero sin Tener así Como lujos O gastar Mi dinero En algo que Ustedes vean Por cierto tiempo Y ya No O sea Todo el dinero Que yo pude hacer Vendiendo comida Fue porque Le compré pasajes A mi mamá Que de alguna cierta forma Pudía ayudar a mi esposo Pero no era como Para ahí Me voy a comprar La ropa O los zapatos O ese tipo de cosas Entonces bueno Eso es lo que Opino sobre eso Otra de las preguntas Que se repitió Es decir Que soy muy Muy exigente O muy organizada Y yo creo Que el éxito De cualquier cosa Que tú quieras lograr Es ser bastante Constante Ser exigente Contigo misma Del pensar Que tú Si puedes lograrlo Si tú no piensas De esa forma Si tú no te exiges A ti misma ¿Quién lo va a hacer Por ti? Eso para mí Siempre ha sido Mi bandera El que ustedes Primero crean El poder Que ustedes Pueden lograr Muchas en vez De dejarme Ahorita las estoy leyendo En vez de darme Preguntas De ser influencer De ser youtuber Y esas cosas Me escriben Que tú eres La que manda En la relación O sea Ya lo asumen Y bueno Para aclarar Ya ese tema Porque muchos Me lo han preguntado Es que No necesariamente Creo que los dos Tenemos bastante Importancia A la hora De decidir Algún tema En específico Por ejemplo Si me ponen En decoración De la casa Yo soy la que tomó La decisión La batuta Pero si son En cuestiones De que vamos a viajar Y eso siempre Lo converso con mi esposo Y de ahí nos ponemos De acuerdo No creo que Alguien pueda decir De mi familia Como que Roxy Es la que manda O el esposo De Roxy Es el que manda No Estamos muy muy parejos Igual en la crianza De nuestra bebé Igual en las decisiones Que se tomen En la casa Es más Mi mamá vive conmigo Y siempre los tres Hablamos sobre el tema Y de ahí tomamos Una decisión Pero no hay Alguien que lleve La batuta Y lo que esa persona Diga Eso se hace No, no, no Ok Aquí viene otra De las preguntas Y es una De las que me dijeron Que es que a veces Tengo que dejar Todo botado Para atender a mi hija Ustedes escuchan Esos gritos Es porque mi hija Ya me necesita Así que voy a bajar A cenar con ella Compartir un rato Con ella Y ahorita subo A terminar de grabar Así que nos vemos Ahorita Ok Y ya después De un par de horas Así es como vuelvo Ya no tengo labial Ya comí Un poco despeinada Como pueden escuchar Hay ruido aquí de fondo Y es que tengo a mi hija Normalmente esto sucede Solo que Trato de que cuando Estos momentos sucedan Jugar con ella Hasta que se canse Y ya poderme sentar De nuevo Retocarme Peinarme Y sentarme aquí A grabar Ahorita como es un video Donde ustedes quieren Asumir cosas de mi Pues si Esto es lo que sucede Detrás de cámara Y lo que ustedes No ven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime mami La mano Ok chicas Me hubiese gustado Que este video Fuese más largo Responder muchas De las cosas Que asumen de mi Pero Es que tenemos Visita Dime mami Y bueno Ella se está quejando De la mano Pero es porque Está haciendo algo Propósito Porque quiere que mamá Esté ahí con ella One moment ¿Sí? Dame un minuto ¿Sí? Ok Así que chicas Les envío Un besote Grandote En cualquier parte Del mundo Que se encuentre Muchísimas gracias Por apoyarme Y por estar aquí Y recuerda siempre De perseguir tus sueños Ya son las 10 de la noche Tengo que atender A la bebé Y seguir grabando Así que chau ¡No!